¡Esto es Chicas Cosmo! Hace poco más de dos años desde que Ariana Grande lanzara Dangerous Woman y los fans ya se encuentran bueno hasta mordiéndose las uñas totalmente desesperados por escuchar más música de grande, pero parece que sus plegarias fueron escuchadas y que por fin la espera está a punto de terminar. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos ¿Ariana Grande y Dua Lipa están lanzando nueva música? Hits Day W, el portal americano que de vez en cuando publica algún exclusivo importante, aseguró que Ariana Grande estrenará el primer single de su nuevo disco el próximo 27 de abril. Según algunos productores y compositores involucrados en el proyecto y obviamente que los fans están más que alucinados con la noticia. Pero mientras que esta información resulta cierta o no, nos tendremos que conformar con los escasos segundos que se filtraron en las redes sociales de Back to You, una canción súper nueva interpretada por Ariana Grande, pero ¿con quién crees? Sí, al lado de Dua Lipa. Con ritmos urbanos, estos escasos segundos son como una bocanada de aire fresca para todos los fans. La verdad es que se desconoce el origen de la canción y por supuesto su destino, así que no sabremos si será el primer single de Ariana del cual tanto se habla o si más bien sería una canción para el disco de Dua Lipa, mientras que ella busca un nuevo hit al lado de Calvin Harris. Y es que como estoy segura que ya todos saben, lo que muchos estaban esperando este fin de semana, ya llegó Calvin Harris y Dua Lipa ya sacaron su nueva colaboración. Este nuevo single lleva por nombre One Kiss y está realmente increíble. Fácilmente puede ser considerado como la canción top de este verano, ¡y a nosotros nos encantó! Ya puedes escucharla en Spotify o ver el video de la letra en tu cuenta de YouTube. Con solo una vez que la escuches vas a cantarla todo el día, ¡eso te lo aseguramos! La canción fue escrita por Dua Lipa, Adam Wiles y Jesse Reyes y el video fue firmado por Tucker Trip y producido por Amy James. Pero bueno, regresando a Ariana, lo cierto es que nosotros ya nos morimos de ansias porque llegue su nueva música. Como siempre, esperamos que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Merari Ramírez, Berta Once, Ashley S, David Rodríguez Marsiglia, Carolina Simons, María Belén Kane Maciel, Lizette Mora, Hillary N.T. Ramírez y en especial a Devan y la de Monterrey. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. Kris Jenner está ya en contra de Khloe Kardashian. Y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.